Oramos. Abba precioso Padre, te agradecemos tu gran amor para nosotros, tu bondad, tu misericordia que es para siempre, tu gran felicidad Padre. Gracias Señor por tu presencia, gracias por compartir la Santa Cena, la Santa Comunión Señor, gracias por que podamos compartir uno con el otro de tu grandeza que estás hablando y ayudando Señor a cada vosotros Señor, y te agradecemos Señor. Ahora Padre queremos más de tu gracia, más de tu poder que fluye en este lugar, a través de mí también, a este bello Padre que toque cada persona Señor, con tu gloria, con tu presencia, con tu amor Padre, en el nombre de Jesús nos cubrimos con nosotros, cada persona viendo, va a ver el bello Señor, con cada uno con la sangre preciosa de Jesucristo. Padre Santo, vi tus ángeles de santos guerreros para guardar a cada uno, y ángeles santos señores mestradores para mestrar a cada uno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recuerdo y acto a Satanás, sus tribunos y monos. En el nombre de Jesús, monos. Satan y demons, auditory of spurs, strongmen of hell, of dark evil north and south west. I rebuke and I bind you in the name of the Lord Jesus Christ, the blood from the Holy Ghost. I forbid you from binding or blinding or oppressing anyone anyway. In Jesus' name, cease, desist, hush, bestow. I shut you up in Jesus' name. Yes, yes, yes. Spiritus Santo de Dios, te damos la bienvenida, Spiritus Santo. Muévete con poder, con libertad, con gloria en este lugar, con cada persona, cada persona que está viendo videos, Señor, vas a ver videos en sus lugares también. Muévete con poder y gloria. Abre tu palabra con los ojos. Enseñenos, Señor. Díanos en toda verdad, Espíritu de verdad. Haznos ensañables. Dios, danos, Señor, ojos para ver que crees que veamos, oír para escuchar, que escuchamos. Con eso, para entender, por favor, ilumine tu palabra, penetre, Señor, con poder y gloria. Haznos ensañables, mueve nuestros entendimientos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, tomo la verdad ahora, destruye todas las fortalezas en cada persona, enteramente. En el nombre de Jesús, derribo todos los argumentos, los nomientos lógicos, todas las imaginaciones, todo lo que levanta contra el conocimiento de Dios en cada uno. En el nombre de Jesús, llevo todos los pensamientos de cada uno de los otros, cautivos a la obediencia a Cristo. Llevo todos los pensamientos de cada persona viendo el video también, cautivos a la obediencia de la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, llenio a Cristo. Llevo todos los pensamientos de cada uno. Llevo todos los pensamientos de cada uno. Damos a Ti, solvante la gloria, honra, alabanzas y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Voy a empezar compartiendo este versículo en 2 Corintios 13, versículo 5. Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Dios, Él está hablando con los hermanos, los creyentes, es de palabra para nosotros. Es tiempo que necesitamos examinarnos más profundamente para saber que estamos en la fe en verdad. Como está escrito, los demonios creen y siembren. Es necesario saber que estamos en la fe verdadera. No queremos salir después y ver que estamos reprobados. Entonces, una vez con Pablo, estamos viviendo una predica de un hermano, y habló de este versículo. ¿Qué es reprobado? ¿Cómo puedo examinar a mí mismo? Él dijo, si mis pensamientos, mis palabras, mis hechos, contrario a la palabra de Dios, entonces es reprobado. Muy fácil para examinarnos. Es por la palabra de Dios. Amén. Y recién en el tiempo diario de devocional que tomamos en el aprendizaje del Señor, estamos leyendo la Biblia enseguida. Y pasamos de segunda de Juan y tercera de Juan, en las epístolas de Juan, la segunda y la tercera epístola, las cartas de Juan. Y me tocó, como lo leímos tantas veces, pero, como el Espíritu Santo me dio la gracia para enfocarme en unos versículos, y como, no recibí nada más, sino enfocarme, pero, por la duda, ayer día, antes, ayer, tomó el verón y puso líneas bajo estas palabras. ¿Qué dice en San Juan, en el segundo de Juan? En el versículo 1, El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Pueden poner línea bajo esta palabra, la verdad. Conocer la verdad. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo. Que Jesucristo dijo, yo soy la vida, el camino y la verdad. La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él está enfocando acá, Juan, aunque escuchó a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está enfocando acá en conocer la verdad, en conocer a Jesús la verdad. En el segundo versículo dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Otra vez, la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Sia con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Wow. Mucho negocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Conocer la verdad. Conocer la verdad andando en la verdad. Amando en verdad. Amando en verdad. En la tercera epístola también. De Juan. De Juan. Mucho le gusta el versículo 2, pero yo quiero enfocar en 3 y 4. Pues mucho me negocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. En inglés dice el sistema de la verdad en ti. Que está en ti. Cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Wow. Entonces no es algo en vano repitiendo esta palabra. Hay algo que el Señor quiere revelarnos, hablarnos acerca de la verdad. Porque hay gente, aunque pueden ver la verdad en una persona, no pueden conocer la verdad. Como Pilate. Pilato. Pilato, Jesucristo, estaba delante de él. La verdad, la verdad mismo, delante de él, en persona. Y preguntó a Pilato cuál es la verdad. Aunque la verdad era delante de él. Él fue cegado por completo, no pudo ver y conocer la verdad en frente de él. ¿Y los discípulos? ¿Y los discípulos? ¿Tampoco? 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 Entonces nosotros, los discípulos, conocemos la verdad. Probamos, nuestros mismos. ¿Estamos en la fe? ¿En verdad conocemos la verdad? ¿No tenemos idea de la verdad? Tenemos nuestra perspectiva de la verdad, nuestras explicaciones, nuestros pensamientos, imaginaciones. Por eso, de nuevo, en el nombre de Jesús, derriba todas estas imaginaciones. Todo lo que levanta contra el conocimiento de la verdad, lo derriba en el nombre de Jesús. Lleva nuestros pensamientos cautivos por bien a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con muchas denominaciones? Compartimos eso antes. Denominaciones. Denominaciones. Y hay diferencia entre ellos. Algunos creen en eso, algunos creen en eso. Y cuando vemos lo que lo creen, es verdad, es la palabra. Pero los otros que lo vean, también está en la palabra. Entonces, ¿qué está? ¿Qué está? ¿Dónde está el conflicto? ¿Por qué el conflicto? Porque el problema es cuando alguien recibe parte de la revelación de la verdad. Y cree que lo recibió, es toda la verdad. Ahí está en equivocación. Porque como estamos compartiendo, en Salmos 119, versículo 160. 160. ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, no parte de la palabra, la suma, el total de la palabra de Dios es verdad. Porque puede tener un cuadro que, si tomas esta parte del cuadro, es azul. Si crees en esta parte, y crees, y otra persona tiene esta parte, naranja, y otra tiene otra parte verde. Entonces, el orgullo de decir, yo tengo todo la verdad, mi doctrina es sana. Y la naranja dice, no, 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 es naranja, no es azul. ¿Qué tengo es la verdad? Mi doctrina es sana, la tuya no es sana. ¿Y qué tiene la verde? Puede argumentar el mismo argumento. Entonces, el orgullo de tomar parte de la verdad, decir, yo tengo toda la verdad, y caen en equivocación, en error, en error. ¿Ok? Por eso está escrito, conocemos en parte y profetizamos en parte. Necesitamos humillarnos y decir, no tengo todo. No conozco todo. No conozco todo como debo conocer, como debo saber, no sé todo. Entonces, necesito crecer en la gracia, el conocimiento del Señor Jesucristo que es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, en lugar de decir que esta parte, si es la verdad, es toda la verdad, no. Ok, hermano, estás mostrándome esta parte de la verdad, mostrame donde está escrito en la Biblia. Mostrame la palabra. Entonces, cuando él muestra la palabra que él tiene, la parte de la verdad que él tiene, empiezo a escondriñar las palabras de la Escritura, recibe revelación. En lugar de ser orgulloso, no, yo tengo la verdad, no, no tienes la verdad, no, no, me humillo. Ok, examino, examino, escondrio las Escrituras para saber que él tiene otra parte de la verdad. Entonces, yo quiero conocer la verdad de Jesucristo y la suma de su palabra que es verdad, no parte. Por eso sigo buscando al Señor, sigo, quiero andar más profundamente en conocerlo, en conocer sus caminos, su palabra. Que no se satisfecho por lo que tengo, pensando, oh, yo estoy satisfecho. Después, como Jesús habla a la iglesia, piensas que estás lleno, que estás rico, no sabes que estás pobre, desnudo y miserable. Wow. No, yo quiero toda la suma de la verdad, yo quiero saber todo, yo quiero tener the whole picture. How do you say whole picture? Sanadama completo. Completo. Yo quiero conocerlo a Él. Ok. Que mi doctrina sea pura. Amén. Entonces, es necesario, es coluniar las Escrituras, siempre examinarnos. Estoy viviendo conforme a la palabra. No es de parte, pero toda la palabra. Toda. Porque hay gente, hay cosas en la Biblia que lo gustan, lo toman, que no lo gustan. Lo olvidan, lo ponen al lado. Y ahí viene el error, equivocación. Ahí viene Satanás, el diablo, a engañar. Por eso Pablo dijo a los corintios, soy celoso sobre ustedes. Vamos a compartir con ustedes una prédica acá. Que soy celoso en el segundo y el corintios 11. El versículo 2. Porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, en otras palabras, vuestras mentes, sean de alguna manera extraviados, o en otra palabra, corrompidas, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Entonces está advirtiéndonos, como como he dicho antes, a otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu. Todos piensan que están dando la palabra sana, por el Espíritu Santo, que están compartiendo el Evangelio Santo convencidos. Convencidos puede ser, convencidos puede ser, como ellos piensan, creen, están convencidos que están dando la mano. Ok, hay algunos convencidos, que están sinceros, ok, pero son sinceramente equivocados. Ok. Pero hay otros con engaño. Ah, claro. ¿Simulando entonces, Eva, la palabra? Vamos a apoyar a los dos, porque los dos son peligrosos. Ok. Hay gente que pueden ser sinceros, compartiendo el Evangelio, pensando, dando el Evangelio por el Espíritu Santo, ok, pero están sinceramente equivocados. Están como otro Evangelio, otro Espíritu y otro Jesús. Ok. Y el desafío que Dios quiere darnos esta tarde, esta noche, es tiempo de acercarnos más a Él, conocerlo. Conocer la verdad. Porque en el... que estaba el Señor haciendo conmigo recién, como me dio estas palabras, pero no me dijo nada más, sino enfocarme en estos versículos. No me dio expounding, no me dio explicación o revelación, más revelación, sino presta atención a estas palabras. Preste atención a estas palabras. Nada. Entonces, puso líneas bajo estas palabras. Y recién, sin... saber, el Espíritu Santo nos guió a ver una entrevista en YouTube. que fue revelado al hermano en la entrevista fue muy profundo. Me sorprendí porque no está conocido. Porque no... tiene mucho conocimiento, muchas fuerzas abiertas para compartir. ¿Qué tiene? Porque no ha divulgado. ¿Cómo? Sí. Porque no han divulgado más el mensaje. ¿Divulgado? ¿Eshani? Spread. Share. Pero hay gentes que tienen la palabra de Dios verdadera, pero no tienen medios. No están conocidos. Están escondidos. Entonces, fue no por algo conocido que puedo o que veo esta prédica o esta entrevista, sino el Señor me llevó como después de verlo, reconocí que era el Espíritu Santo que nos llevó a verlo. y habló de que él tiene un blog y me puso en mi corazón el anhelo de leerlo que escribió. Entonces, fui a la internet, puso su nombre, vi el blog, abrí el blog, leí, pero dos cosas muy fuertes saltaron a mí con más revelación. Porque ya sabemos del Illuminati, ya sabemos del Elite, del Bilderberg, Grupo que están controlando el mundo, haciendo cosas atrás. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Sinamente el otro? Es un grupo de personas que muy, muy ricos con mucho poder político, poder económico, pueden por sus máquinas máquinas maquinaciones, levantar naciones y destruir naciones. ¿Ok? No voy a enfocarme en este grupo porque hay muchos enfocan en esto. ¿Qué? Quiero enfocarme en qué. Que este grupo sabemos que son el puppets en los bandos satanás. ¿Ok? pero ellos como tenían reunión en Estados Unidos en un lugar que el medio no habló nada de esa reunión porque gente de wow como de nivel grande reyes, presidentes, gobiernos, gobernador, entonces gente de wow tanta gente junto en el lugar no hay publicación porque también que los líderes de medios grandes estaban también adentro. Ok. Ahora pero ¿qué el señor me mostró? Los planes satanás a través de ellos es usar dos cosas. Una palabra que saqué que dice illusion espejismo 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 illusion la ilusión ah ilusión ilusión en español ilusión también ah entonces voy a usar la palabra ilusión porque yo descubrí esto en el universitario ok entonces ilusión se está hablando en español ilusión como illusion en el dos cosas ilusión y la otra es que estuvimos intentando saber qué significa en español falta de compromiso compromise ok no es ok voy a por ayudarme el Espíritu Santo a explicar que puede fluir como vos querés padre más gracias por lo entonces el enemigo vino a la iglesia a la gente con ilusiones y cuando la gente cree en ilusión que es la verdad ok empiezan a hacer falta de compromiso en la verdad verdadera puede ser así si camino en la ilusión no en la verdad pueden ser muy sinceros pero fueron engañados por ilusión por esta ilusión que parecía verdad por falta de conocimiento cayeron en este engaño en esta ilusión y en su camino faltaron de compromiso con Dios empezaron a compromiso con Dios tiene que ver con con ciertas velas mágicas que habla la bendas mágicas que habla la Biblia que te distraen de tu propósito y te llevan por otro camino que no es de Dios puede ser eso también como dijo Pablo o galatas insensatos quien los empezaron por el pito y quien los terminó por la carne no dice quien los hechizó quien los hechizó usa la palabra hechizó quien los hechizó pero que vino a mí es porque recién el Señor puso mi corazón que me habló es tiempo para subir las pérdicas en YouTube y también tener un sitio web para tener todo gratis para todos para venir y comer venir a beber de todo que el Señor prometió gratis porque Jesús pagó con su sangre entonces un hermano querido en otro país yo estaba compartiendo mi corazón dijo ah conozco alguien que puede construir esta página web y yo voy a pagar como el Señor puso su corazón que encarga del sitio web él también ofrenda amor pagarlo el Señor confirmó que es de él pero pero el hermano que empezó a construir y programar el sitio web no nos conoce ok entonces su mente es evangelistas como el evangelismo construyó un programa un sitio web con caras de personas de diferentes partes del mundo que estamos llegando esta persona con el evangelio que la vida está cambiando cuando vi el sitio web como mi espíritu wow me tocó mal no representa nosotros eso nosotros no somos evangelistas que la llamada que tenía por el Señor es llamar a la iglesia a despertar a la justicia y volver al camino de santidad enseñar y equipar a los santos como vencer y caminar en santidad y justicia ok entonces pero también me tocó mal es las caras de personas vivas reales entonces usar estas caras de personas vivas es una ilusión pero en verdad no lo conozco no me conocen no está llegando a esa persona que se muestra ahí ajá ok be careful este mi espíritu fue cayó mal el espíritu pero para el mundo muchos misterios están usando la misma manera para promocionar promocionar su misterio porque eso es un diseño como diseño como representación claro es un diseño ok entonces para muchos no hay problema usarlo es como representación pero para mí no no pude recibirlo ok me cayó mal esto no es la verdad y alguien intentó a convencerme no es una representación solamente pero aunque un diseño o representación pero que quiero decir es no es la verdad entonces decir que el hermano está metiendo no estoy llamando a nadie mentirosos que quiero decir esto es no es la verdad quiero avisarle que no es la verdad pero no estás diciendo que está mentiroso hubo un conflicto y me cayó muy mal y pero gracias a Dios lo entregó todo al Señor pero la verdad quedó en mi espíritu esto es no la verdad entonces no que parece a cualquier persona que parece a ti mi Señor este te agrada esta es la verdad o es una ilusión entonces no escribí al hermano por el conflicto que sufrió diciendo que no es la verdad porque no quiero esto me llevó a qué a hacer falta de compromiso con Dios ¿entienden? no no es muy sutil sutil si hubieses aceptado esa página con esas figuras esas fotos de esas personas que vos no conoces que no hay relaciones entre ustedes hubieses aceptado eso hubiese sido un compromiso no solamente no solamente eso si si lo aceptó eso si hubieses aceptado si es para mí es compromiso para mi compromiso es muy sutil para el mundo la economía del mundo el mundo quiere vender sus productos y la gente por emoción lo cumple no es por compromiso con Dios sino por emoción mucha gente cree por emoción no por compromiso o sea no con el deseo de internarse en la verdad sino por decir bueno yo me leí este libro este otro libro escuché el predicador y todo y meten todo en una misma base ok transigir transigir se entiende más si si yo igual transigir es como acertar transigir es aceptar lo que hace transigir es aceptar algo que no es para entender mejor de nuevo voy a criticar algo ok que estaba diciendo que conforme a la mente la forma del mundo ok es quiero vender un producto quiero hacer un adverten advertajme publicidad ok para presentar mi producto entonces muestro el producto mío como el mejor que está en el mundo si pero esto es la verdad no no se sabe porque uno tiene que probar primero y después decir ah si es verdad tal cual lo mostrar ok entonces entonces a veces también pensamos que lo tenemos es el mejor que tenemos es la verdad ok este hermano con yo creo es hermano que ama al señor mucho es siervo de dios pero en su mente el pensamiento como todo lo hace así porque no lo hacemos ok entonces mostrando página web con caras de gente vives reales ok que no los no conozco yo representarlos como yo como si hubiera sido como fueron tocados por mi ministerio estas personas entonces esto es una ilusión no la verdad entonces si yo acepté eso porque todo lo hacen ¿me entienden? no acepté una ilusión si acepté usar esta presentación como el enemigo quiere convencerme todo lo hacen pero eso no es representación no es el ser que conoce a esas personas pero ¿qué es la verdad? esto que quiero medir las cosas con la verdad mismo ¿me entienden? entonces si yo acepté esta ilusión como la verdad que me representa mi ministerio yo yo voy a hacer falta de compromiso con Dios con la verdad mismo ¿puedo llegar? ¿puedo llegar? si otra definición dice que es admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios de lo mismo no transijo por ejemplo no transijo con las injusticias sinónimo de tolerar la intolerancia tolerar algo que va en contra de tu pensión pero si se entiende pero hay gente lo hacen inconscientemente es comida sólida es algo muy profundo pero es necesario hoy día como nunca antes porque la verdad viene y toda ilusión va a ser quemada va a ser expuesto expuesto ok entonces no queremos ser abroganzados cuando viene la verdad no quieres ser abroganzado pero el Señor lo uso para tu gloria pero usaste la verdad como es la verdad o hiciste falta el compromiso por la ilusión para presentar tu ministerio o tu producto amados quiero llevarlos a examinarnos más profundamente porque es tiempo de cambiar nuestras vidas que tengamos a Cristo nuestra vida en Cristo Jesús no hay sombra no hay engaño no hay ningún déficit no hay ningún mancha defecto defecto no hay ningún defecto la verdad es absoluta verdad que quiero llevar a eso porque mi oración después de la elevación que vino a mi empecé a arrepentirme porque acepté muchas cosas de ilusión me hizo hacer falta compromiso con la verdad absoluta solo Dios puede revelarles cuando empujamos presionamos a conocerlo más profundamente porque la más que acercamos a él la más la luz brilla la más la luz brilla la más las cosas van a ser expuestas y la más las cosas pueden ser expuestas la más que necesitamos ser quebrantados arrepentidos ok y no quiero volver atrás no quiero ser satisfecho por lo que tengo ahora yo elijo amar la verdad la verdad es una persona Jesucristo es la verdad entonces esta verdad es una verdad absoluta ¿me entienden? sí porque hay gente cuando habla te dan la verdad pero no toda la verdad te dan parte de la verdad entonces si presento algo parte de la verdad no toda la verdad estoy honesto por eso quiero caminar en este mundo como camino Jesús porque este también que habla San Juan en su carta queremos andar como él anduvo si queremos llegar a este nivel de nuestro camino en Cristo Jesús en este mundo no después ahora yo quiero llegar a este nivel de caminar en Cristo Jesús pero si quiero caminar como él caminó debo representarlo como es no ilusión entonces si permito ilusiones en mi vida lo acepto como verdad absoluta esta me lleva a hacer falta de compromiso con Dios falta de compromiso con la palabra y lo permití yo diferentes veces escuchando a muchos predicadores y tomé como son hombres de Dios que están diciendo es la verdad pero me llevó a un camino no es Jesucristo por eso es necesario escondriñar las escrituras para saber las cosas son así ciento por ciento o no porque si alguien puede convencerme del noventa por ciento es ciento por ciento verdad entonces él pudo engañarme si o no si acepté el noventa por ciento de la verdad como ciento por ciento de la verdad él ganó engañarme y yo hizo falta de compromiso acepté el noventa por ciento como ciento por ciento por falta de compromiso entonces el noventa por ciento era que ilusión por eso también cuando Satanás vino a Jesús le dijo a Jesús está escrito verdad o no presentó a Jesús noventa por ciento de la verdad de la palabra Satanás usó la palabra pero no usó toda la palabra no usó la suma de la palabra que es verdad usó parte de la palabra para engañar a Jesús está escrito pero como Jesús la verdad absoluta la suma de la verdad de la palabra es verdad le dijo está escrito no 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 tentarás a tu Dios ok por eso es necesario hoy día como nunca antes escruñar las escrituras examinar nuestras vidas ok no importa que los demás están haciendo como me engañaron como me hicieron aceptar la ilusión como total verdad, absoluta verdad y me hizo fácil comprimirse no me arrepiento, pide perdón el perdón de Dios no puedo recordarme de algo específico pero sentí que necesitaba humillarme, pedir perdón del Señor que fui engañado que acepté la ilusión acepté la ilusión therefore I compromised acepté la ilusión entonces por eso yo falte de compromiso este que puedo usar la palabra no falte de compromiso con Dios conscientemente o voluntariamente sino ok, está bien ok pero la verdad es falta de compromiso entonces sin justificación sin excusas pido perdón Señor ¿pe qué? caí en la trampa y ahora no quiero caer más en las trampas de Satanás no quiero ser engañado más quiero la verdad quiero la verdad absoluta ok y caminar en la verdad absoluta entonces ¿qué es esto que está diciendo San Juan en la carta segunda y tercera carta? enfocando hablando en la verdad caminando en la verdad amando en la verdad conocer la verdad que la verdad está en ti wow entonces es hoy tomamos decisión seguimos en falta de compromiso por la mayoría transciéndolo que parece bien está bien queremos tomar que parece bien o tomar que es absolutamente bien entonces tiempo de determinarnos mis palabras cuando hablo declaro las cosas son absolutamente verdad mis palabras son la verdad absoluta o son o pueden dar ilusión a otros que parecen la verdad absoluta desafío muy fuerte lo que lo declaro yo declarando la verdad absoluta o está saliendo algo dando ilusión a otros que está la verdad absoluta señor cualquier tiempo que es en mi boca algo contrario a la verdad absoluta me arrepiento te pido perdón perdóname padre quiero Jesucristo mora en mí en verdad revelar a Cristo en mí en verdad no dar no dar a la gente ilusión por eso hay muchos están rechazando el Cristo que la iglesia está predicando porque están dando ilusión no es es tiempo de tener a la verdad absoluta en mí que mis palabras mis pensamientos hechos mi camino es en verdad no quiero ser reprobado no quiero ser engañado para después estoy reprobado examinamos nuestros mismos por esos tiempos de escrituras tomar más tiempo su presencia la palabra es comunicar las cosas mi vida mis palabras pensamientos hechos no son conformes a la palabra 100% no hago excusas justificación me arrepiento y pido el poder divino de Dios no intento hacerle mi fuerza es legión voy a caer ok todo lo puedo de Cristo que me fortalece entonces yo corro a su trono de gracia para recibir misericordia porque fallé recibo la misericordia no me voy a organizarme de él porque él murió por mí ya pagó él ya sabía que cuántas veces voy a fallar si entonces no voy a ser arroganzado de correr a él de nuevo tras vez tras vez tras vez tras vez como estamos leímos con Pablo como compartimos de Francis que dijo que el arrepentimiento no solamente es decir perdón señor perdón señor sino no me humillo me quebranto sigo pedir perdón hasta que puedo ver los frutos del arrepentimiento en mi vida esto es que es importante que puedo mostrar los frutos del arrepentimiento amén es necesario si mi arrepentimiento no tiene frutos entonces es arrepentimiento ilusión no es verdad entonces arrepentimiento que produce frutos dignos de arrepentimiento como dijo Juan Bautista producen frutos dignos de arrepentimiento es tiempo señor quiero producir frutos dignos de arrepentimiento no quiero que mi arrepentimiento sea palabras vanas señor te ruego dame el quebrantamiento no quiero tomar por sentado Jesús murió por eso pagó su sangre él es la verdad quiero conocerlo quiero tenerlo quiero presentarlo como es la verdad por el Espíritu de verdad por el Espíritu de Dios amén entonces tiempo de ser quebrantado delante del señor porque queremos ver su gloria en nuestras vidas amén no hay sombra en él no hay mancha en él no hay defecto en él entonces si él manifiesta nosotros tampoco nosotros vamos a tener defectos ni manchas ok ni sombras porque elegimos andar como él anduvo es elección nuestra el poder viene de Dios no de nosotros ok nuestra parte es el arrepentimiento nuestra parte es el creer la fe en él él puede ok es corriendo siempre a su trono de gloria para su misericordia y hallar la gracia que nos ayude en tiempo de necesidad entonces no podemos en tiempo de necesidad o no tengo no que puedo hacer no tengo ayuda si su gracia es suficiente por eso como llegamos al punto que quedamos sin fuerza señor me quedé sin fuerza envíe señor la fuerza sobrenatural tu fuerza se ha perfeccionado de nosotros porque el llegar al fin de nuestra fuerza no es el fin es el el beginning comienzo comienzo porque ahí cuando llegamos al fin de nuestra fuerza dice ah ahora vení a mí ahora puedo perfeccionar mi fuerza de ustedes por eso aprendió Pablo en las lecciones el mensajero de Satanás estaba votando a Pablo clamó señor basta hasta cuando liberame de eso mi gracia es suficiente mi gracia es suficiente cuando estás sin fuerza mi poder mi fuerza es concluida en vos es profeccionada en vos entonces esto yo vino a él dijo señor me tienes de fuerza ahora necesito sobrenatural esa es mi fuerza porque no puedo seguir así no tengo fuerza pero esto no es el fin es el comienzo me humillo ahora delante de ti corro tu tu grado de gracia recibo tu misericordia ahora recibo la clase que me ayude en este tiempo de la ansiedad por eso puedo seguir por eso estoy en frente de ustedes hoy también es su gracia es su gracia no mi fuerza es su gracia es su poder ¿quieren que haga otra confesión? ¿no? ok no quiero deleitarme en humillarme delante de Dios delante de ustedes también ok porque de repente a veces pensé de cancelar la reunión porque no pudo pero gracias a Dios no depende de mi fuerza no depende de mi circunstancia no depende de que yo pueda no lo puedo depende de él él dice sigue amén señor sigue entonces su poder su gracia viene cuando me humillo cuando me humillo confieso a él su gracia es suficiente su gracia viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo la unción de él el poder de él no tengo nada para englariarme sino en Cristo Jesús todos los tiempos que comparto con ustedes es por su gracia es en Cristo que me fortalece es de nuestra su espiritual santo y poder no mía le doy la gloria toda la gloria a él solo a él porque él es digno lo único es digno de percibirlo los animo que no desanimen que no desmayan que por favor sean fortalecidos en el Señor en el poder de su fuerza no tu fuerza amén él puede perfeccionar su fuerza en ustedes su gracia es suficiente pero seguimos humillándonos bajo su mano para decir más gracia porque resiste a los soberbios dar gracia a los humildes por eso que yo dijo seguimos humillándonos bajo su mano porque porque cuando nos humillamos bajo su mano viene más gracia viene más gracia y somos necesitados de su gracia amados continuamente la gracia que recibí ayer no es suficiente para hoy la gracia que recibí cinco minutos atrás no es suficiente para este minutos necesito más gracia continuamente seguir en su gracia continuamente fortaleciéndome en su gracia amén vamos a ver su gloria ahora entonces vamos a amar la verdad la verdad absoluta no la verdad que me gusta no la verdad que me conviene ok y la otra parte que no me conviene elijo olvidarla o evitarla no 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 nos arrepentimos por favor no hay tiempo arrepiéntete en el nombre de Jesús no hay tiempo aman la verdad porque amados viene tiempo muy difícil amados no hay tiempo no hay tiempo porque saben porque si no amamos la verdad que pasa ¿qué pasa? hay una advertencia que quiero darles que es muy muy profundo en según de Thessalonica Desaosenses Alfredo de Thessalonica Tessalonica de Thessalonica Nueve y diez. ¿Cuál capítulo? El capítulo dos de la segunda carta de Pablo a Tessalicensos, ¿ok? En nueve y diez, en Nicobo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esta tarde, esta noche, les vieron más profunda revelación que significa la verdad. ¿Amén, amados? ¿Sí? Pensamos yo, ya vemos la verdad, amamos la verdad, pero aún no, esta tarde, este santo reveló más profundamente acerca de la verdad. Conocer la verdad, para tenerlo, para vivirlo, para caminar en la verdad, absoluta verdad. Entonces, la gente quien acepta la ilusión, de par de la verdad como verdad completo, van a ser engañados. Es muy fácil hacer falta de compromiso cuando acepto ilusión, ¿ok? Entonces, no presentamos ilusión, tampoco recibimos ilusión. Examinamos continuamente con la verdad la palabra de Dios. Es la plomada del Espíritu, para medir las cosas. ¿Amén? Entonces, hay gente que dice, porque no recibieron. ¿Qué significa no recibieron? Es decir, que alguien lo dio. Claro, en la prédica seguramente no me predicó. De diferentes maneras. Dios quiere a todos que sean salvos. No quiere nadie que se pierda, ¿verdad? Entonces, Dios presentando la verdad, pero la verdad conforme a Él, no conforme al mundo. ¿Me entienden? Esta tarde presenté a ustedes la verdad conforme a Dios. La verdad absoluta. Entonces, esta verdad, Señor, lo recibimos. Lo tomamos. Nos arrepentimos, rechazamos, rechazamos, rechazamos todas las ilusiones. Y nos perdonamos por los tiempos que faltamos de compromiso. Por aceptar ilusión. Por aceptar la verdad que no eran absolutas verdades. Sea hacia nosotros o a través de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, gracias a Dios por su gracia y misericordia que es para siempre. Él ha sufrido paciente con nosotros. Él sigue enseñándonos. Él sigue revelándonos. Porque nos ama tanto. Él quiere llevarnos a su gloria. Él quiere manifestar su gloria en nosotros antes de llevarnos a su gloria. ¿Ok? Pero es necesario que recibimos la verdad. El amor de la verdad. ¡Wow! Señor, el Señor está presentando el amor por la verdad. La verdad, la verdad absoluta, no a mí conviene. Porque también hay verdad que me duele. Quiero amarla también. Porque es la verdad. Porque hay verdad que no me hace sentir bien. Pero quiero recibirla. Amarla porque es la verdad. Todo lo que lo siento no agrada a la verdad. A la cruz muere. No lo quiere. Este sentimiento. Entonces, el desafío es, ama la verdad. Abraza la verdad. Y exhibe la revelación de la verdad absoluta. Y camina en esta verdad. Por los cruzados de Dios. Cuando hay fuerza, no hay poder. Clama a Dios. Nosotros me llevas bajo tu mano, Señor. Hace tu honor de gracia, por el misericordia. Porque no puedo. Pero yo puedo decir, Cristo me fortalece. Dame la gracia que me ayude ahora. Ahora, en esta gracia. Amén. El Señor está con ustedes. La obra maravillosa que empezó con nosotros. Él va a perfeccionarla. Él va a hacerla. Porque elegimos la verdad. Amar la verdad. Aceptar la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y la verdad nos cambia. Por poder divino de Dios. No nuestra fuerza. Presentamos nosotros a Él. Y su gracia es suficiente para nosotros. Él hace el cambio. Cuando lo aceptamos. Y creímos. Amén, amados. Amén. Amén. Oramos. Precioso Padre. Te agradezco mucho. Tu gracia. Que sobra el bonde. Que me diste para compartir. Tu palabra fresca. Que estabas enseñándome, Señor. Y que puedo entregarla. Como yo recibí. A tu palabra, Señor. Tu verdad. Verdad absoluta, Señor. Amamos tu verdad. Amamos tu palabra. Amamos Jesús. Señor, gracias por darnos la gracia. Para ver tu gloria de tu verdad. Con caras descubiertas, Señor. Quitaste todos los velos. Para ver tu gloria de la verdad. Con caras descubiertas. Ahora conforme tu palabra, Señor. Empieza a transformarnos. A la misma que marcha de gloria en gloria. Por el Espíritu Santo. Empieza a renovar nuestros entendimientos, Padre. Ahora, Señor. Renueve, renueve, renueve. Renueve el entendimiento de cada uno. En este lugar, cada uno viendo el video, Padre. Renueve los entendimientos, Padre. Haz tu transformación en nosotros, Señor. Eres Dios. No somos dioses. Eres Dios. Todopoderoso. Todopoderoso. Todo lo que de vos. Y nos rendimos a ti para hacerlo. Nos rendimos, Señor. Perdónanos por todos los tiempos que fallamos, Señor. Gracias, Padre. Porque cuando nos confesamos nuestros pecados, eres justo fiel para perdonarnos y lavarnos, limpiarnos de toda injusticia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la sangre y preciosa de Jesucristo que nos limpian de todo pecado cuando andamos en luz como estás en luz. Gracias, Padre. Por favor, Señor, te ruego por todos nosotros y cada persona viendo el video. Que decimos esta tarde, esta noche, que no sean palabras con el Señor en tu vano, sino el Espíritu y vida que obra en nosotros, Señor. Que obra más profundamente que en nosotros, Señor. Grava tus palabras en tus corazones, en tus mentes, Padre. Que vive tu palabra en nosotros. La verdad vive en nosotros. Permanece en nosotros. Amamos la verdad. Abrazamos la verdad. Recibimos tu amor de la verdad, Padre. Secha tu palabra. Todo existe. Con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús, con tu Espíritu Santo, Señor. Secha todo lo que existe cada uno de nosotros. Cada persona viendo el video, Señor, secha todo. Con la sangre de Jesús, con tu Espíritu Santo. Da crecimiento a tu obra, Padre. Encomiendo a cada uno en tus brazos de amor. Bajo tu sangre, bajo tus alas. Envía tus ángeles santos, mestradores. Para misturar a cada uno, Padre. Te ruego más gracias, Señor amado, sobre cada uno. Tu poder divino, Señor. Tu poder divino, ahora. Tu fuerza, Padre. Tu fuerza en cada uno en nosotros, Señor. Cumple tus palabras, tus obras, perfeccionales, Señor. Que puedes ver tu imagen en nosotros. En verdad. Y seas glorificado en todo. Te has exaltado, Señor. Porque a ti solo a ti doy la gracia. El agradecimiento de mi corazón por tu obra. Te doy, Señor, la gloria, la honra, alabanzas, Padre. Muchas gracias, Papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.